Encontramos que están por acá esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sue un nombre? Lenivaldo Rodríguez. ¿De qué ciudad viene Lenivaldo? ¿Cuál es el transporte que están haciendo ustedes? De São Paulo. ¿Los tomó por sorpresa esto del test COVID para entrar a Uruguay? No, no fizemos test ainda. Estamos aguardando para hacer acá. Tienen que hacer acá y esperar acá. ¿Cuántas horas tienen que esperar acá para poder ingresar a nuestro país con la carga? Segundo, nos haríamos el examen acá y nos íbamos para la empresa en el local de la descarga y el resultado iba a llegar al enderezo de la empresa, Montevideo. O sea, ustedes hacen el test y siguen el recorrido. Sí, seguirán para la empresa en el local de la descarga y el examen iba a llegar al Montevideo. Un examen del resultado de la COVID-19. ¿Qué transportan? ¿Qué carga llevan ustedes? Maquinario. Maquinario. O sea, no habría problema el tema de esperar algunas horas, digo por el tema de si es algo perecedero. O sea, siendo maquinario se puede esperar. Puede esperar, con certeza. ¿Cuándo llegaron aquí a Rivera? ¿La aduana? Sí. Segunda-feira, lunes. O sea, que ya llegan dos días acá entonces, esperando. Sí. Bueno, por acá, otro también, hombre de transporte que está por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El nombre? Ronaldo. Ronaldo. ¿De dónde viene Ronaldo? De São Paulo, Brasil. ¿De São Paulo también? Sí. ¿Vienen juntos, digo? Sí, sí, en comboios, cinco carretones. Ah, son cinco carretones. Cinco camiones. Cinco camiones. Cinco camiones. Eh, dos liberados, yo y él, y más tres en aduana. O sea, que todavía hay tres que están esperando, entonces. Sí, tres en aduana, esperando, aguardando. ¿Todo con maquinario? Todo maquinario para capital. Ajá. ¿No sabían ustedes que se ponía en práctica el test para ingresar a nuestro país hoy? ¿O cuándo le avisaron? Sí, ya sabíamos que tenía que hacer el test de la COVID. Só que, hasta hoy, hasta hoy, estaría liberado. A zero hora, a partir de hoy, fue que comenzó a colocar el test de la COVID. Entonces, estamos aguardando para hacer el test para poder ingresar. ¿Esta situación, entienden ustedes que va a complicar lo que es el tránsito y el ingreso de más camiones viniendo desde Brasil? No, creo que es una actitud correcta para evitar de pasar la pandemia de un país para otro. Debería ser tomada en todos los países y en todas las fronteras.